La práctica del tenis de campo era poco común en Marinilla, pero una de las razones por las cuales se comenzó a masificar el deporte fue la construcción de esta cancha, que ya cumplió dos años. En la actualidad cerca de 300 jóvenes marinillos lo practican. Jonathan Ruiz es un apasionado por el tenis de campo y hoy es el encargado de instruir a los niños y jóvenes que apenas comienzan a explorar la disciplina deportiva, con voces de aliento y de vez en cuando con un llamado de atención intenta que estos niños lleguen a ser profesionales. Antonio Ochoa es otro de los apasionados al deporte y aunque tuvo sus inicios en el fútbol, hoy todos sus proyectos están en el tenis. Yo lo practico hace un año y me pareció como muy interesante, era cuando yo entrenaba fútbol ver a los otros compañeros aquí entrenando y mi mamá me impulsó a entrar al tenis. El pilar fundamental de estos jóvenes es el amor y la pasión, pero sobre todo mucha disciplina para llegar a ser los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!